de la ciudad de Bogotá. Pesta en mucha atención que fue aprobado en primer debate el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional, que tiene más de 300 artículos. Las comisiones económicas de Senado y Cámara se reunieron y por más de 45 días han estado debatiendo este Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno del presidente Iván Duque. Se ha dado la discusión con seriedad, con responsabilidad, con respeto por el país y en buena hora se aprueba en primer debate. La discusión seguirá durante los próximos 45 días. Hay artículos que todavía suscitan algún tipo de divergencia de opiniones, temas gruesos que en el transcurso de las próximas semanas también estaremos discutiendo. La votación fue suspendida por falta de corum, pero ya hoy los congresistas han aprobado en primer debate este Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional. Desde la Plaza de Bolívar en Bogotá les informó Jair Díaz. Jair, muchísimas gracias por la información y hablando de otros temas importantes en el Triángulo del Café.